Antes de empezar, informaros que todo aquel que esté suscrito a este canal le dé a like a este vídeo y deje un comentario de buen rollito Entrará directamente en un sorteo de 10 euros en Google Play para conseguir 1.200 pokémonedazas Dicho todo esto, démosle paso al Wadafuko más loco de todo YouTube ¡Muy buenas mis amigos Wadafukes! Y bienvenidos a... ¡Muy buenas mis amigos! ¡Muy buenas mis amigos! ¡Muy buenas mis amigos! ¡Muy buenas mis amigos! Y esta vez sí que he dicho penes sin ningún tipo de lugar a dudas Ya que cada vez que aumenta mi Pokédex también aumenta el tamaño de mi pene Un centímetro por ahí, por cada Pokémon Un centímetro por Pokémon... Si tengo 137 y 239 hace casi un metro y medio de cachobo ¡Joder colega! Eso hace que hasta el liga del WhatsApp tenga micropene ¡Uff! Quizá me he pasado un poco... Un poco dicen notas Eh... Perdón, perdón... Eh... Divulgaciones y... Vale... Ok... Como dije en el vídeo anterior Tengo 137 Pokémon Ahora mismo me faltan 5 de los posibles que puedo atrapar Los 5 como dije los puedo hacer Pero hoy va a ser el turno Y por eso también estoy Tampalote... De Blackstorys y Venusao Obviamente dos de mis Pokémon preferidos de los iniciales Las máximas evoluciones Sobre todo Blackstorys me encantaban Aquí están los 5 que me faltan Y eh... Tengo también aquí a un Charmander Que vamos a evolucionar también A ver si me sale el buen Charizard Los dos que hice no me salió con la Yamalada Con el ataque bueno el Tocho A ver si esta vez sí Y entreteniarnos con ello un dato muy curioso, vale Y va a evolucionar a este Ibisaur de 901 Que como podréis ver es de 77,7% de pureza 15,10,10 Antes de ponerme casi a grabar Se me abre un huevo, vale De 2 Y me dan un Bulbasur de 88,8 De 15,15,10 Pues no me he tirado tiempo Dentro de que me tiran un puñetero Un Bulbasur Y ahora cuando me voy a poner a grabar Ya me va, hago el otro Ya me suda el pene Porque tiene 15 ataquetes Lo que me importa Me dan otro de la hostia Pobane Vamos a tener que hacer como el vídeo pasado Y evolucionar dos veces a cada uno Desde la inicial Y esperemos que uno salga por el rayo solar Menussaur Y el otro sale la tona hidrobomba Blastoise Que sean buenos por favor Porque es muy dificil Y me ha costado mucho Jajajaja ¡Venga! No se me parezca empezar No se me parezca empezar No se me parezca No se me parezca Venga, voy a empezar por Mirad mi menos preferido Que es Menussaur Luego el ultimo el blasto venga va venga vamos a ponidos la que tendréis que ponerte no, cerrar no evolucionar 238 lo bueno es que tenia casi por hacer 2 2 3 no lo se pero como tengo 2 buenos ah este si porque tengo el otro de de libisao ya son de trito venga vamos 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 no no aquí no pasa nada a ver de cuanto sube porque el selecimiento es de 1189 ojo eh ojo es que encima era bastante alto era muy alto vamos a ver no la chica zoja no tome la boca no quiero una puta rayosa vale por favor eeeh van a pegar un buen pepino por favor por favor rayos hola te lo pido te lo pido te lo pido te lo pido me cago a por ello me estoy nerviosa me estoy nerviosa no por favor por favor por favor por favor porque no quiero dar vuestra sonido a ver esto vamos me voy a tirar vuestra sonido por que estaba soltando el tanque por favor por favor por favor por favor registrado en tu pokepnpnpnx por favor nooo 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 tormenta floral 1265 te cago en su clipa de cuantos mil ochocientos ochenta y nueve ojo a ver un segundito vale no me ha salido con ninguno no me ha salido con ninguno asi asi de triste es mi vida tios vale 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 me la juego tios venga me la juego aunque quede un poquito mal con el video me la juego pero vamos a por el inicial que yo quería hacer por favor tu si que tienes que sacarlo tio tu si que tienes que sacarlo tio tu si que tienes que sacarlo por favor tio quiero el charpallo solar vamos y vi tu has el elegido tio para la meta no me voy a elegir otro mas alto porque me ha acabado de dar perdoname tio porque sembra lasras que tenia mada 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 de puta mada 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 y va paro o sea nada de hecho asi por ahí no te lo viajará ponzoña tio ponzoña bueno vamos a ponertarr blasteris por favor blaster shih tios blaster shih por favor venga vam-vamos tío un dedo eh estoy muy bien la euforia se me ha quitado bastante porque he intentado los dos encima que tenía y ninguno de los dos me ha salido con radio solar y me ha hundido bastante el pelo también está encendido venga, guatorta guatorta, torta que te doy por la puta que no me ha salido vale, agua jet, bueno, no tiene idea si ya ha ido bomba por favor este sitio, ya de los tres uno, uno, lo pido por favor lo pido por favor, venga, por favor por favor, por favor, por favor por favor por favor, por favor por favor, por favor ese que lo siento se me ha salvadoable y el sil, por favor le encanta tío el pedazo de cacho de tortuón, torco tomalo de mi cojones registraron amo que es mi atento de sin poder y la va sausage sin poder deeeeh bueno, bueno tiene la visper de agua, tiene el gordisco pero bueno... y la bomba Bueno, pues este sí que lo voy a chetar Este sí que lo voy a chetar Y nosotros, bueno, a lo mejor el segundo me lo usamos un poquito para dejarlo defender Venga, rapidito Rapidito, que no sé cuánto llevamos ganando, pero rapidito Vamos, tú, tira Venga, quiero que empezaras con la manata Quiero que empezaras con la puñetina y la manata Cómo me voy a ir pasar esa cara de la mierda Se hace reviento Me lamentó, bueno, le digo que esa mierda es de dos ataques Los dos que he hecho, los dos Venga, Charmineon, Charmineon Charmineon, tocame un pezón No, perdón Eh, Charmineon, va a ser un Charmineon De puta niñetera mierda Pírate, venga, vale, venga, por favor, por favor Saca el de nada, que mete un huevo Es verdad que el de nada, el primero que mete mete un huevo Pero luego quiero que tenga la manita ya amarrada La manita ya amarrada Para pegarle los llagos de fuego Para fundir ese gutoris Que se nos come Venga, vamos Charmineon, vamos Charmineon Venga, ha ganado tu prigolo de allí Me cago en su puñetera madre Me cago en su puñetera madre Me cago en su puñetera madre Juntaré algún calamerillo más A ver si pillo otro buencillo de noventa y pico Y a ver si algún día Tengo ese buen Charizard Y ese buen maldito Venusaurus Bueno, entonces ya con esto Nos quedan tres Mook, Dragonite y Cloyster Seguramente lo salga en el próximo video Y ya finalizaremos la manita Pokédex Así que recordad que entre todos los que estais suscritos Deis a like y dejéis un comentario De buen rollito Estareis entrando directamente en un sorteo De 10€ en una tarjeta Play Store Para conseguir 1200 Pokémonedazas Y un montón de incubadoras Como siempre mis Wadafuckers Desaros buen día, desearos buena noche Ha llegado a un extension sefiruco Wadafucko Estará con vosotros Con su pedazo de pene de 139 centímetros Nos vemos en otro video Si te gusta dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos dale a like Dale a like Suscríbete